Salud 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 ¡Vámonos a la vida! ¡Allá va! ¡Vámonos a la vida! 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 Mis padres y mis abuelos, con el chicha, con la herida, yo soy muy levantado, con el chicha, con la herida, con la chicha, con la herida, tengo la mejor chicha, mi vida por estos lados. Mis abuelos, con el chicha, mi vida, 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 Buena chicha y buen vino, código para vecinos. Escucharemos cantoras, de los pájaros el canto, de hierbas medicinales aprenderemos un tanto. Y para los avispados, ya tienen adivinanzas, de alguna que otra leyenda recogida en mis tandanzas. Escucharemos cantoras, de allá arriba las palmas, vamos cantando señores. Esta es mi tierra querida, es esta ciudad y si oyes, ya se escuchan por el aire, suenan las notas por mi ver.